Ma, ¿qué hacen 10 bebés en una tina? ¿Eh? ¿Qué hacen 10 bebés en una tina? Un bañal. Un baby shower. Oigan, una vez estaba Pedro Infante y ¿qué creen? Creció. ¿Sabes cuál es el país que primero se ríe y luego explota? El país que se ríe y luego explota. No. Japón. ¿Por qué Japón? Porque Ja-pun. Hay que chuparlo para mojarlo. Hay que empujarlo para meterlo. Y hay que lamberlo para prepararlo. Qué difícil es meter el hilo en una aguja. Estaba una vez Pepito en la escuela. Ajá. Y no traía el lápiz. Y la maestra le dijo, Pepito, ¿ya le dijiste a tu mamá que se te perdió el lápiz? Y dice Pepito, ¿no? Y dice, ¿por qué? Y dice, porque hermano, perdón la regla, se la chingaron el maestro. Ma, si la ves grande, no te asustes. Si te la riman, no digas nada. Si te la meten, solo respira y deja que acabe adentro. Si te duele, cierra los ojos. Porque una inyección te puede salvar la vida. Pa, ¿sabes cuál es el día que te tienes que cuidar más? ¿No sabes? No. ¿El día atrás? Oigan, les quería avisar que quiero hacer una fiesta. Como acabo de regresar allá de mis vacaciones en Italia. Y este, por mi regreso, este, pues quería invitarlos a ver si querían venir. Este, si quieren, les puedo mandar la dirección. Ahí me dicen a ver que, este, nomás que ahorita ando con mucho dolor de cabeza. Y, a ver, necesito que estar planeando cómo, cómo salen las cosas. Ahí me dejan, a ver. Antes de la mañana ya ni me dejan ni pinches toallas, ni papel, ni nada. Y miren, me anda alguna. Es porque voy a estar pañal. Mami, te voy a decir una palabra y todos los que te digan la vas a decir en diminutivo. Ok. Casa. Casita. Carro. Carrito. Mesa. Mesita. Mamulpo. Mamulpito. Mami, miren, un cacarachón que es gay. Un cacarachón que es gay. Cucarachón. ¿Y cómo sabes que es gay? Porque salía del clóset. Mira, mamá, te voy a dar 100 dólares si haces exactamente lo que yo hago. ¿Ok? Ahí va. No. No, 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 no. ¡Y deje step命! ¡Y deje step命! ¡Ah, no, 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 no. ¿Qué estás picando la oreja? ні a Shoutите wine. ¿Sabes por qué la gallina cruzó para el otro lado? ¿No? No. Porque estaba otra gallina y le decía, ¿sabes cuál es el carro fantasma? El Malibú. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? No. Leche concentrada. ¿Cuántas mujeres caben en un huevo? ¿Cuántas mujeres caben en un huevo? Sí. ¿Cuántas mujeres caben en un huevo? No importa. ¿Cuántas mujeres caben en un huevo? Ninguna. ¿Caben dos? ¿Clara y Eva? A ver, dime. Que es algo duro, redondo y se te mete. Pues que no quiero ser grosero. ¿Qué crees? No, no. ¿Adec? No. ¿Lo sabes? No. ¿Lo sabes? El anillo. ¿Lo sabes? No. El anillo. No. 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 Pate a bella.